Próspero se llamaba aquel carajo Y palabra que era próspero Cada día prosperaba más Había comenzado teniendo una mulita para andar en ella Después dos, tres Y por último tuvo una carreta para comerciar Ah, pero luego... Luego vendió la carreta y compró un vehículo Una camioneta medio estartalada Medio estartalada, pero funcionaba bien la caraja Él vivía cerquita de la frontera con Costa Rica Y esto fue hace... Hace algunos años La mujer de él que sospechaba de sus andanzas Sospechaba en lo que andaba, le decía Ve, prosperó Yo creo que vos estás metiéndote en negocios sucios Cuidado, al final salís mal Negocios sucios Nada, hombre Mira, Clemencia Ningún negocio es sucio del todo, hombre Además yo ando trabajando Sí, sí Pero has progresado demasiado en muy poco tiempo Y el vecindario del pueblo Anda comentando cosas Y ahí vos que perdés, hombre, déjalo que comenten, Clemencia, hombre, que perdemos los otros No, no, pero es que la gente anda diciendo así por debajo Por debajo Si por debajera que vos sos, bueno, que sos contrabandista, hombre, contrabandista ¿Cómo, niña? Yo, 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 contrabandista, yo ¿Tan loco eso? No Pues eso es lo que dice y es peligroso Tené cuidado No te preocupes, Clemencia, no te preocupes Yo tengo mi trompo enrollado Tengo mi jugadita, tengo experiencia en este asunto, yo Entonces quiere decir que en verdad sos contrabandista Jesús, niña, hombre, ay Qué son cuatro trapitos que traigo ahí de Costa Rica Qué son cuatro trapitos Que veinte camisas, que treinta pantaloncitos, que treinta blumeres, que Christina ¿Qué es eso? Ay, no, vamos a esa, hombre Ay, ya lo decía yo que era cierto Bueno, si eso es contrabando, niña, pues, ¿y qué vamos a hacer, pues? La prueba está que mis cuates de la aduana me dejan pasar todo eso como si fuera equipaje. Si fuera contrabando, pues, hombre, yo creo que ya me hubieran echado preso. ¿Estás clara? Estoy clara. Eso sí. Si fuera contrabando, ya estarías preso. Confía en mí, Clemencia. Confía en mí. En verdad, el tal Próspero metía sus contrabanditos, tenía su trompo enrollado, le daba sus propinitas a unos cuates en la aduana de Peña Blanca y se hacían los de la vista gorda para darles pasar o dejarles pasar algunas cositas. En realidad eran pequeños contrabandos aquellos, pero poco a poco Próspero fue prosperando. ¡Clemencia! ¡Ay, Clemencia! Sí, Próspero, ¿qué pasó? Hombre, voy mañana para Costa Rica otra vuelta. Pero, niño, si veniste ayer, ya te vas otra vez de vuelta. Y que yo no voy a trabajar, pues. ¿A qué esperan? ¿No se trabaja todos los días aquí en la vida, pues? Sí, pero aquí vos bajas. No, 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 no. Es que divertida que eso, pues. Todo el mundo trabaja todos los días, hombre. Puedo ir hoy, puedo ir mañana, puedo ir paso mañana y así estoy viniendo. Que si lo estoy viendo, yo. Ya vendí todo lo que traje. Tengo que ir a traer otras cositas que tengo pendiente yo. Ya ves que el negocio va bueno. No te preocupes, voy. No te podés quejar además. Pe, pero tenés cuidado. Tenés mucho cuidado, oíste. No hay cuidado, Clemencia. Hombre, ya te lo he dicho un montón de veces. Sí, son cuatro carambaditas las que traigo, hombre. No hay cuidado, ya te dije. Oye, tengo mis cuates en la aduana. Ellos ya saben que les doy su propinita, su propinita. No hay cuidado, hombre. No hay cuidado. Y así transcurrían los días, uno y otro. Y el tal Próspero metiendo sus contrabanditos, que poco a poco se iban haciendo más grandes. Ya eran más grandes. Pero él se deshijo. Buen negocio. Son babosadas. Chochadas, hombre. Buen negocio es este. Tengo bien aceitaditos a mis cuates de la aduana. Y eso es todo. Mientras ellos ganen, todo va bien. La cosa es... Bueno, ahí está la cosa que muchos no saben, ¿verdad? Comer y comamos. Así todo marcha bien. Y como les digo, todo marchaba bien. Hasta que Próspero se hizo amigo de un... Don Chendo Cruz. Un viejo que conocía mucho de contrabando. Y que en su juventud ya ha sido contrabandista. Ay, hombre. Próspero. Pues francamente me das lástima. Yo te doy lástima a vos. Pues sí, hombre. Ay, de qué te di, carajo. Mirá, Chendo, vos sos de los hombres que vas y venís. Vas y venís. Vas y venís. Y no haces nada, carajo, hombre. ¿Cómo dices, Don Chendo? A ver, repítelo. Hombre, pues que es más lo que gastás en gasolina y en viajes que lo que estás ganando. Solo traes chucherías y carambadas nada más. ¿Y hay usted que quiere que le traiga, pues? Vamos a ver. Sabes una cosa, Próspero. No, no la sé. Y no me la dices, no la sé. Pone cuidado, hombre. Es mi tiempo. ¿Sabes qué tiempo? Hombre, cuando yo era joven. ¿Cuándo? ¿En tiempo los cachurecos? Pues sí, pues. Pero fíjate que yo te metí a mis contrabandistas. Eso no es nada raro en aquellos tiempos, hermano. Si eran bárbaros, parece. Ah, bueno, pero claro. Yo no me arriesgaba por centavitos. No, hombre. ¿Así? No, 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 yo no. ¿Y entonces en qué contrabandeaba, Don Chendo? Es que, mira, hombre, en aquellos tiempos contrabandeaba tabaco, que era un gran negocio. Y yo que, bueno, lo que haría es contrabandear whisky. ¿Cómo lo dijo, hombre? Whisky. Hombre, que estás sordo vos, muchacho. Pues eso, hombre. Hombre, ¿te imaginás lo que te ganarías en cada cajita de whisky? Eso sí sería negocio. No estar trayendo trapos, ¿no, hombre? Hombre. Hombre, ¿qué, hombre? Es que ya, ya, ya me pudo. Espérenme un momentito. Estoy haciendo mis calculantes. Espérenme un momentito. Ya habla un zorro viejo. Pero, hombre, no será peligroso. Jesús, hombre. Esa es la cosa, ¿ves? Los jóvenes de ahora, pues, no son. Hombre, ¿y no tenés ahí tus amigos en la aduana, acaso, pues? No, ¿cómo no? Ah, pues, entonces, pone cuidado. Si a vos ya ni te registran. Jodido, pero no hables tan duro. Oíme, pues. Solo ven tu camioneta. Medio le echan una ojeadita. Y chas, chas, te dejan pasar. Pues, baboso que sos vos, próspero. Baboso que sos. Yo que vos ya me hubiera hecho rico. ¿Será, hombre, don Chendo? Eh, je. Hombre, ¿cómo que sí será? Te estoy poniendo el negocio en la mano y estate, baboso. Trae whisky. No sea, baboso. Hombre, estable, bajito, hombre. Pues, trae whisky. Eso sí, me da mi pachita a mí. Ah, ya sabía, ¿no? Mira, mira, poneme cuidado, Chendo. Uy, chica. Te voy a conectar bien. Poné cuidado. Y me lo vas a agradecer. En Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Lo conseguí botado. Y aquí lo vendé en el doble. Y sobra quien te lo compre. No sea, baboso. Era un... Eh, ¿cómo que...? Hasta que me arde la cabeza, hombre. Pues, claro, hombre. Pensalo y vas a ver. No, y lo estoy pensando desde hace rato, ¿verdad? Bueno, o si no, hace otra cosa. ¿Vos crees que te estoy engañando? No, niño, hace cuentas. Papá, hace cuentas. Pero hables más bajo, jodido. Que estas cosas son muy delicadas. Estamos hablando de cuentas, ¿no? Y otras cosas. Hacés numeritos. Hacés numeritos. Sí, lo estoy haciendo mentalísimamente desde hace rato. Bueno, te vas a dar cuenta. Mira. Mira, Próspero. En tu próximo viaje, informate del precio del whisky y vas a ver. Informate. Informate. Se quedó pensando, Próspero, la posibilidad de traer unas cuantas botellas de whisky. Y así lo hizo. En su próximo viaje, junto a una ropita, trajo unas cuantas botellas. Una docena. Eso fue todo. Pero el resultado fue excelente. Próspero. Próspero. Pensando en voz alta. Como dicen. Como dicen la gente, pues. Eso es todo. Estaba pensando. Estaba pensando, pues. Pensando. ¿Pensando en qué, Próspero? Nada, Clemence. Pensando en nada. Cosas de negocio. Cosas de negocio. Ya te dije que tengas cuidado. A mí no me gustan esas cosas que haces. No me gustan nada, nada, nada. No, no, no. Claro. Pero sí te gusta tener reales, ¿verdad? Bueno, pues eso sí. Tener ese vestido y comer buena comida y tener buenas cosas. Eso sí te encanta, ¿verdad? Bueno, pues claro. Pero todo eso se puede tener sin necesidad de hacer lo que vos haces. Mira, Clemence. No interrumpas mi negocio que va muy bueno. No te metas vos en esto. Vos solo gastas lo que yo te doy. Que en poco tiempo vamos a ser rico, jodio. ¿Oíste? Vamos a ser rico. Las mujeres deben meterse en las cosas de la casa. Pero no andar metiéndose en los negocios del hombre. ¿Estamos claros? Está bien, próspero. Es cosa tuya. Está bien. Bueno, claro que es cosa mía. Y vas a ver cómo pronto yo no voy a tener que trabajar más. Sentadito, ahí en una parte de gallina, tomando cafecito. Hablando de política. Ahí en mi finquita. No, todo está bueno. Según alguien que dice aquí, pues. Que yo así vivo, patas arriba, sin trabajar. Bueno, pero me voy a hacer rico de una sola vez. Esa es la verdad. Hay que trabajar en grande, jodio. Ella me cansé de estas babosadas tan chiquitas. Qué brasieres que no voy a babosadas. No, hombre. No, hombre. Pa' que lo sepa, me dio una gran idea, don Chendo. ¿Y qué te dijo? Una gran idea. Son carajadas. Es la idea. Y ya lagartado con aquella idea que le dio don Chendo. Próspero hizo todos los contactos del caso para convertirse en un contrabandista en grande. Y aquello sí que era delito. Y era muy peligroso. Pero como él tenía a sus cuates en la aduana, no se preocupó. Así, uno de tantos días decidió traer su camioneta llena de botellas de whisky. Aquel sería su último viaje. Porque con las ganancias tendría suficiente para... Para quedarse rico. Créeme ella. Ahora sí. Este va a ser mi último viaje. Ve a qué hora te lo estoy diciendo. Con esto termino yo. Compro una finquita. A sentarme en la pasta de gallina. A hablar de política. A tomar cafecito con don Chano. Que es un amigo mío. ¿Verdad? Bueno, pues. Y ahí se termina la cosa. ¿Verdad? Y me dedico a otra cosa. Eso sí que me alegra, Próspero. Ya era tiempo que dejaras de andar en esos negocios tan peligrosos. Esta es la última vez que voy a Costa Rica. Ya está decidido. Con lo que me gana en este viaje quedó claro yo. Claro que queda. Ya están los números hechos. Nos vamos a ser ricos, Clemencia. ¿Y a qué hora te lo estoy diciendo? Ahí vas a ver. Ahí vas a ver. Y se fue para Costa Rica. Allá tenía arreglados sus contactos. Compró varias cajas de whisky. Y las metió en su camionita. Cubiertas nada más. Con unos sacos de bramante. Él confiaba en que esos cuates de la aduana apenas no iban a registrar. Y por eso venía muy confiado. Él venía solito con su cargamento de simulado. Alguna ropa encima. Sacos de bramante. Por ningún lado se veían botellas. Él venía feliz. Llegó a la aduana del lado de Costa Rica y no hubo problema. Pero luego llegó a la del lado de Nicaragua y... Hombre, carajo. No veo a ninguno de mis cuates en la aduana, hombre. ¿Qué será, hombre? El que está registrando no es ninguno de mis amigos. Hombre, esto me suena mal, joder. Yo ya la pasé yo. A ver, amigo. Vamos al registro de aduana. Vamos al registro pronto. ¿Qué trae en su vehículo, eh? Bueno, pues nada, hombre. Unos trapitos, hombre. Pero oígame, hombre. ¿Qué se hicieron los muchachos del registro? Están presos por ladrones. ¿Cómo? Se averiguó que metían contrabanda y recibían sobornos. Ay, mamita linda. Pero oígame, usted... Digamos, pues no. Usted, arrime un poquito. ¿Qué? No. Deje manusearme que a mí no me gustan esas cosas. Sí, sí, sí. Óigame. No acepta, digamos, una propinita suya. No, no, no. Unos cien pesitos, hombre. Peor le va a ir. ¿Ah? Que le va a ir peor. Ay, señor niño. Vamos a registrarlo inmediatamente. Ay. Inmediatamente. Aquel guardia solo levantó un saco y al momento vio las botellas de whisky. Ajá. 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 ¿Con qué contrabandeando whisky, eh? Qué bien, qué bien. C-c-c-c-cómo, ¿cómo dice usted? ¿Yo whisky? Whisky. Pero si ni lo conozco, señor Guardi, hombre. Ni lo conozco el tal whisky. Ajá. ¿Y esto qué? ¿Qué son estas botellas? Bueno, buenas botellas son agua milagrosa de la Virgen de los Ángeles de Cartago. Es que yo soy muy devoto a la Virgen, ¿no sabe usted? Sí. Y todos los días voy a verla. ¿Ah, sí? Claro. Qué bien. Agua milagrosa de la Virgen de los Ángeles de Cartago. Así es, así es. ¿Con etiqueta y todo? Con todo, no, no. Y ahí, vamos a darle, etiqueta, chocha, es el agua lo que, lo de adentro. Y el sello y todo. Todo, ¿no? Ajá. Y... Qué bien, hombre. Ahora la dan sellada el agua milagrosa. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Que si la dan sellada el agua milagrosa. Bueno, yo no sé si la dan sellada, ¿verdad? Pero ella es agua y yo me rodillo allí y ella me dañe. Yo traigo agua. ¿Te robaste qué? No, yo traigo agua. Ah, vaya. Esas son botellas. Qué bien. Vamos a abrir una botella a ver si tiene agua. Bueno, ábrela, pues. Ábrela. A ver, a ver. ¿Verdad que es agua? Pura agua, pura agua lo decía yo. Qué agua más rica. Tienes ahora whisky. Legítimo whisky. ¿Cómo? Legítimo whisky. 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 Jodido, es decir, pues, que el agua de la Virgen de Los Ángeles se convirtió en whisky. Ajá. Ay, gracias, virgencita linda. Me hiciste un gran milagro. Un milagro. Milagro, señores. Ve, arrímense para acá. Milagro. Esto sí que es un milagro. Miren. Después el agua se convirtió en whisky. Ay, Dios. Igualito que en las bodas de Canán. Jodido, qué lindo. Jodido, el agua se me convirtió en whisky. ¿Verdad que sí? Jodido. Jodido. Jodido, este día es milagro. Y mira las cosas de la vida. Los milagros siguen, ¿eh? ¿Ah? Van a seguir los milagros. Claro, hombre. Y si es que la Virgen de Los Ángeles es milagros. Jodido, que el milagro que va a seguir es que en vez de ser hombre libre vas a ser hombre preso por contrabandista. Sí, ese es el problema. Son muy buen actor. Pero vas a quedar detenido por contrabandista, papito. ¿Viste? Un milagro. Y se arrodillaba próspero, Wilberto. Y gritaba. Y la gente lo rodeaba. Decía que era milagro. Que él traía agua bendita. Y que se le había convertido en whisky de un momento para otro. Pero con todo y todo fue a dar a la cárcel, Wilberto. Fue a parar a la cárcel. A donde van a dar todos los que roban, hombre. ¿Estás claro? Clase de actor. Eres ese próspero, hombre. Vamos a ver si lo traemos aquí a la corporancia, hombre. Cuando lo sacan del tabu. Vamos a traerlo aquí a la corporancia. Sí, hombre. Clase de actor. Bueno. Hasta aquí el cuentito. Yo les dije que iba a ser muy divertido, ¿verdad? Bueno. ¡Ahí nos vemos, Wilberto! No, 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 no! ¡Ahí nos vemos! No, no, no. ¡Ahí nos vemos! No, no, no!